Bueno, anoche un portavoz del Grupo Popular llamó y nos explicó el acuerdo. Si el acuerdo es lo que hemos leído en la prensa y lo que nos han explicado, me parece que es como responder con una aspirina a una infección generalizada del organismo. Es decir, que lo que nos demandan los ciudadanos es transparencia y lo que nos demandan los ciudadanos es conocer nuestra actividad política en la que está incluida la actividad política que se hace también fuera de Madrid, porque somos diputados nacionales. La respuesta no puede ser que los grupos parlamentarios autoricen a sus diputados a ir a un sitio o a otro. Se supone que ya conocían los grupos parlamentarios lo que hacían sus diputados y no tienen un problema, pero esa es una cosa, en todo caso, de carácter interno. Y que luego, cada tres meses o cada mes, se publique la actividad colectiva del grupo, pues es que es completamente insuficiente. A nosotros nos parece que esa es una reacción defensiva absolutamente insuficiente. Si es eso lo que nos van a proponer, es que no han entendido nada, o sea, no han entendido nada de lo que es una demanda ciudadana que quiere simplemente saber lo que estamos haciendo y nada más. Entonces, nosotros hemos planteado, como saben ustedes muy bien, que a la agenda que ya publicábamos, en la que lo que publicábamos era la actividad que hacíamos en Madrid, vamos a incorporar la actividad que hacemos fuera de Madrid. Ya la publicábamos de otra manera, porque íbamos explicando en nuestra web las cosas que estábamos haciendo en un sitio o en otro. Ahora la vamos a poner ordenadamente y cada diputado su agenda semanal, semana vencida. O sea, quiero decir que lo que hemos hecho la semana anterior, la semana siguiente, se publica en cada uno de nuestros perfiles dentro de nuestra web y todo el mundo puede entrar, ver y tener una opinión. Por otra parte, estamos diciendo que hay lejanía entre la ciudadanía y los políticos, que los ciudadanos en España no tienen diputado de referencia, no saben qué hace cada uno de los diputados. Pues hombre, pongámoslo, colguémoslo en la web del Congreso. Diputado a diputado también es un ejercicio de transparencia y de cercanía. Y bueno, puede haber muchos ciudadanos. Yo estoy convencida que consultaría, no en plan crítico o en plan fiscal, sino, bueno, qué están haciendo, dónde están, qué... Me parece que es lo lógico y por eso digo que sí, y lo mínimo, vaya. Que si lo que nos plantean es lo que ayer nos contaron y lo que hoy hemos leído en los medios de comunicación, pues vamos a decirles que eso es completamente insuficiente y vamos a defender nuestra propuesta.